Vamos a hablar también de otra noticia bastante preocupante, es que el Urabá antioqueño está viviendo una ola de acciones terroristas en las últimas horas por parte de grupos armados ilegales. Hechos que han dejado víctimas fatales y personas heridas. Andrea, la saludo. Usted conoce lo que ha pasado en esta región del país, cuántos y cuántas acciones criminales se han registrado. ¿Qué dicen las autoridades? Yohana y televidentes, muy buenas tardes. Hay que decir que en menos de 24 horas se han registrado tres acciones terroristas al mando de la organización criminal del Clan del Golfo. Lo que dice el ministro de Defensa es que estos hechos son en retaliación precisamente por la extradición del capo de capos alias Otoniel. Un plan pistola está en desarrollo en el Urabá antioqueño. Las autoridades investigan los más recientes hechos de violencia que se han registrado en esta zona específica. Aseguran que la violencia es una retaliación por la extradición de alias Otoniel, quien era el máximo líder de esta estructura criminal en el Urabá antioqueño. En menos de 24 horas se han registrado tres acciones terroristas en esta zona del país. El Clan del Golfo, los principales autores de estos hechos violentos. Tropas de la 17ª Brigada con hombres del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz, vía al aeropuerto, a la altura del sector Vijagual, lograron ubicar y neutralizar una acción terrorista por parte de estos bandidos del Clan del Golfo, que ubicaron una carga explosiva, aproximadamente con 40 kilos de peso, que pretendían afectar a la población civil y aislarlos, derrumbando este puente. El segundo hecho se registró horas después cuando instalaron un cilindro bomba que pretendían activar de manera remota. Ubicada en la vía Chigorodo-Carepa, a la altura de Chaparral. En ese sector, a las orillas de la Berma, estaba ubicado ese cilindro, que contenía aproximadamente unos 80 kilos de carga explosiva, del cual fue detonado controladamente por miembros del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz. Y el tercer hecho fue un ataque terrorista a un grupo de soldados que se encontraban realizando labores de patrullaje en el municipio de Chigorodo, Antioquia, en donde un soldado perdió la vida y cuatro más resultaron heridos.